Soy Susu Santana y soy de Ginámar. Me crié en San Roque de las Palmas, pero me vine aquí con 7 ó 8 años aproximadamente. Ginámar era un polvorín, era un barrio sin recursos, sin espacios culturales. Solamente había un colegio. Mi familia, porque no teníamos vivienda, vivíamos en una vivienda alquiler y nos tenían que desahuciar, porque el dueño quería la casa y no tenían una vivienda social. Dominábamos un poco las artes musicales algunos y empecé con unos chiquillos a tocar cuatro notitas para aquí, cuatro notitas para allá y empezamos a hacer un grupo. Ese grupo se hizo muy grande, muy grande, se llamó Entre Amigos y a raíz de ahí surge una asociación cultural importante que lleva casi 40 años a la vuelta de la esquina funcionando y nos los tomamos en serio. Teníamos mucha gente, teníamos siete y pico personas en baile, en música y nos dedicamos solamente a la música. Nosotros siempre hemos tenido entre amigos un eslogan, que nosotros tenemos un compromiso social con Ginámar. Lo tenemos, tenemos el dobleo cumplimiento porque somos una de las asociaciones culturales más antiguas que está en el barrio. Hemos pervivido y hemos estado aquí con una línea de trabajo musical importante, con una línea no solo musical, sino de la vestimenta tradicional, del baile tradicional y que nos hemos mantenido siempre en la misma línea, con grandes premios, grandes reconocimientos. Para mí es un orgullo ser de Ginámar, indiscutiblemente. ¿Qué significa Ginámar? Pues todo. Indiscutiblemente. AECURA